Eso también vendría siendo pesos pesados, ¿no? Sí. Aunque es una categoría menor, pero está más o menos a ese nivel. Por el peso. Son gigantes los dos. Una pelea muy esperada en la noche, porque esta es la verdad, una pelea String Fighters. Estamos hablando de Argentina, de sus Colombia. Dos streamers muy grandes. Uno de Kiki y otro de la otra plataforma fea. La que no patrocina una mierda. Esos mismos. Papi, ¿qué va a pasar en esta pelea? Bueno, muchachos. Arrancamos en tres. Están en reglas. El Rudy, el Rudy, el Rudy, el Rudy, el Rudy, el Rudy! Y... Tres. Dos. Uno. Arranca este primer round de esta... Tranquilino, los dos. Ya vean un poquito. La pelea por el stream, ¿no? Sí. La pelea del stream. Muy bien, sí. ¡Ojo! Aquí vemos una técnica. Bruno, guardia muy cerradita, muy sólido. Yapsito, yapsito, van midiendo. ¡Uf! ¡Bueno! No es que Bruno está más con guardia, pero ahí está con un poquito más. ¡Uy, Bruno ha lanchado una buena combinación! ¡Uy! Se cubre, se cubre Bruno, no deja que a ninguno le entre. Muy buena guardia por parte de ambos. Guardia muy cerradita la de Bruno. Como lo aleja. Y pues las indicaciones salieron a muerte. ¡Uy! Otro golpe. Sigue tirando el mismo derechazo. Izquierda. ¡Oh, Bruno! Los dos andan con una guardia. ¡Oh! Están haciendo una pelea estilo Fajadores. Se ponen guardia con guardia. ¡Oh, oh, oh! Y donde Bruno llega arriba y abajo. ¡Oh! Bruno lo devuelve Peli. Bruno sigue con su guardia. Está esperando el momento preciso para pegar el golpe. Buena combinación por parte de Bruno. ¡Vamos! 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 ¡Vamos con Bruno que atacó directo! Directo a la cabeza. ¡Vamos! 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 Increíble la derecha de Pelicanger. ¡Vamos,워요! ¡Vamos! Bruno tiene muy buena esa combinación donde pega muchas derechas. Pelicanger se defiende. Ponle una guardia cerrada. ¡Contesta! ¡Oh! que Belikanger intenta castigarle el riñón, pero Bruno estaba jugando. Está haciendo la técnica de la tortuga ninja, Bruno Engel. Sacando el caparazón. Ya queda muy poco tiempo de round. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Cambaleos! Cinco segundos. ¡Cinco, tres, cuatro, tres, dos, uno! ¡Listo, listo! ¡Ya! Bueno, bueno. Bueno, 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 bueno. Buen primer round. Carlos, ¿cómo viste este primer round? Muy buen primer round, la verdad. Ha habido muchos golpes, además muchos golpes claros en la cara, sobre todo, más que en el cuerpo. Bruno Engel ha tenido ahí un par de ráfagas que ha hecho tres, cuatro derechas seguidas. Y luego siempre pasaba lo mismo. Luego Belik le devolvía a uno. Se había pasado como dos o tres veces. Aquí viene la repetición. Yo veo que los dos tienen la misma guardia. Vean, como muy seguros, no quieren desperdiciar golpes, no quieren que les dé golpes, dan popaí. Miren, aquí por lo menos Bruno conectó varios golpes seguidos. No, así cada vez que uno conectaba los golpes seguidos. Miren, muy buena combinación. El segundo lo vamos a apretar. Por parte de Pelikan. Hay que tener mucho cuidado a la derecha de Pelikan. ¿Ves esa pelea muy pareja o cómo la ves? La verdad, la veo pareja. Yo, si te soy sincero, creo que vería un poquito con más ventaja a Bruno Engel. Sí, hay que ser sinceros. Round 2. Belik juega. Round 2, muchachos. 3, 2, 1. 1, 2, 1, 2. Tranquilo, vuelve la misma guardia. Tranquilo. La de la tortuga ninja, relajado, parchado de la vida. Que relaja. Sí, como... Se encorva a Bruno, ¿no? Abajo nuevamente, lo separa. Abajo nuevamente. Sigue con la misma guardia, aguantando. Se enojó, se enojó, se enojó, se enojó, se enojó, se enojó. Bueno, eso fue un buen intercambio de golpes. La misma guardia. Conectó unos muy buenos ahí, sigue conectando unos muy buenos. Uy, uy, papi. Mucho intercambio de golpes en esta pelea. El Movistar Arena. Coreando Pelikanger. Volvió a bajar la guardia y Brunanger no desperdicia. Devuelve Peli, otro abajo. Buen golpes por parte de Peli. Ya se nota el agotamiento. Muy reñido. Tras la guardia se para. Se nota el agotamiento. Bruno está cansado. Golpea, golpea Peli, Bruno se tapa. Sigue con la misma guardia, Brunanger. ¡Ojo! Entra Brunanger. Se notan cansados pero vuelven a entrar con mucha potencia. ¡Dale, Bruno! ¡Dale, Bruno! ¡Ay, Dios! Se nota mucho en cansancio y aunque a un round. Vuelven a la misma guardia. Todo el estadio gritando Peli. Apoyando la localidad. Pero Bruno responde con unos golpes buenos aunque Peli ya tiene el control de la situación. Están cansados. Brunanger está cansado. ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ojo, ojo! Que sea algo ya más de aguantar, de esquivar... Yo creo que ese tercer round hay knockout, Bruno. Los que ganan este round ganan la pelea. Lo presiento. ¿Estamos? Trabajamos. Knockout. Knockout tengo. Knockout. Este puto no te va a ganar. Siempre, siempre que había intercambio de golpes, uno devolvía, el otro volvía. Se doblaron bien la cara varias veces. Mira ese combo de Brunanger. No, es que están... Salí, descansa. Ya están adoloridos, ya están golpeados. Ni quédate a trabajar, por favor. No sé cómo estará el abdomen de Brunanger. Recibió muchos golpes en el abdomen. ¡Uff! ¡Estamos! ¡Qué buenos golpes conectaba a Bruno! ¡No estás cansado! Pero Brunanger respondía muy bien. ¡Se le toma! Hasta el momento no veo un claro ganador. ¡Cáralo! ¡Pélealo, pibe! ¡Pélealo! ¡Mañana descansamos! ¡Cáralo! Bueno, ya está a punto de empezar. Este tercer round. Que dice la gente en el chat. ¿Cómo ven esta pelea? Bueno, cabe destacar que estos parceros se tiran como más de 100 horas. No, 150 horas al mes. Sí, de pronto por eso el agotamiento de tanto estar sentados. Claro. Es lo mismo como un cuerpo de ar en velos. Muy diferente. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Por el momento, este es el... Ya vamos a empezar el tercer round. Muy parejo, la verdad. ¿Cómo los ven de cansancio? Muy cansados los dos. Cansados. Round 3. Y a la... Round 3. Vuelve y juega la misma guardia. Peli le trata de decirle. Baje los brazos. Conecta uno a la izquierda. Conecta abajo nuevamente. Peli está luchando con la guardia de Brun Angel. Muy buena. Excelente por parte de Pelicanjer. Brun Angel no hay que ir atrás. Ataca nuevamente. Muy característico de Bruno. Uy, pero ¿qué fue eso? Pelicanjer. Peli, 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 Peli. Baja la guardia nuevamente. No hay un solo golpe cuando baja la guardia. Hay mucho cansancio de parte de Brun Angel. Ambos, ambos. Ambos, no atacan. El MT1, Bruno. Sacan sus últimas energías. Venga, 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 hay que darlo todo. Hay que darlo todo en su último round. Tampoco. Muchas gracias. ¡Ojo! Sigan intentándolo. Sacan todas los ángeles, abro, golpea varias veces. Golpea a Peli de vuelta. Peli, vamos, vamos, Peli. Siempre hay un intercambio de golpes. Mucho agotamiento. Vuelve otro al hígado. Prepara el cañón. Siguen con la guardia. Están muy cansados. Están reventados. A esta altura de Bogotá no ataca a cualquiera. Siguen intentándolo. Tres, cuatro, cinco, seis. No para de dar golpes. A pesar del tiempo. Devuelve a Runinger. Hay un intercambio. Los dos pegan igual. Un minuto. Un minuto. Un minuto. Un minuto. Un minuto. Saquen su fuerza ahí. Un minuto para definir esto. Golpea. Ojo. Conecta muy buenos Pelicanje. El agotamiento. Está jugando en contra. Cambio de golpes. Muchos cambios de golpes. Intercambio de golpes. Ataca duro. Saca su última fuerza. Golpea. Le levanta la cabeza a la fuerza. Diez segundos. Diez segundos para que finalice este combate. Nueve. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. El de golpes. företigo más. Tres. Muy buena. Siento que le jugué en contra el estado físico. Demasiado. Pero, que vieron todo hasta el final. la resistencia hubiera ganado de ventaja aquí no sé cuál sea el posible ganador no sé cómo vio esto la gente en la casa bueno qué opinan por mano quién crees que la canal papi yo la verdad sabía que la pelea iba a ser así sentía que iban a tener una pelea muy reñida mira que brunanger entró con su técnica de la tortuga ninja sacaba el caparazón y se escondía entró también con una técnica así medio escondidita atacaba creo que pronto por hacer tanto se desplazaron mucho claro el último el último ramo sacaron su energía desde donde no tenía aquí estamos viendo la repetición bueno de mi parte yo siento que no se dieron muy duro papi o sea los dos tuvieron golpes muy certeros pero yo siento que peli lo hizo un poquito mejor no me gusta dar especulaciones pero bueno para la persona que está viendo en el streamer en este momento se divide el bueno pero bueno la decisión la toma los jueces los profesionales nosotros no sabemos nada esto son los jueces que la decisión que es bruno 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 meli meli antes de anunciar al ganador quiero dar el puntaje porque esto fue muy reñido muy muy 29 28 29 28 29 28 y 29 28 uy qué locura no papi muy por decisión unánime gracias por robarnos la pelea ladrones victoria merecía eso muy bien Muy bien. Pelea difícil de analizar, está en este momento colapsado el chat. 29, 28 por parte de todos los jueces. Todos los que vinieron de otros países no ganaron. Papi, está... ¿Cómo, cómo? Todos los que vinieron de otros países perdieron. Sí. Bueno, aunque falta una por ahí, ¿no? Ah, bueno, falta una por ahí, es verdad. Vamos a ver qué sucede. Vamos a ver qué sucede. Hay que analizar, nosotros no somos profesionales en esto. Hay que ver la pelea después, como detenidita. Yo, la verdad, la vi muy reñida, 29, 28 por parte de todos. El chat está colapsado, ¿colapsado? Colapsado, pero bueno. Bueno, hay que agilizar. Tenemos que agilizar. Tenemos que presentar una sorpresa. Yo creo que no hay que presentar, yo creo que simplemente hay que hacer silencio. Que hacer silencio. Ya, que entre. Y que salga solo cuando le dé la gana. Sí, que haga lo que quiera. Gracias.